El guayaco, todo lo que digan que es menestra, él lo come. El abor de las menestres es 8 de la noche, 8 de la noche, arroz con menestra con carne, con pollo, con chuleta, con ubre, así sea como dicen, arroz con gafa y menestra. Mi papá vino de un hogar súper tradicionalista donde mi abuela cocinaba bastante menestra, la típica en toda la costa ecuatoriana, entonces nace de ahí la idea. Pero se nos ocurrió tener un punto diferenciador, porque arroz con menestra encuentras en cualquier parte de Guayaquil. Nosotros tenemos 7 menestras para elegir la que tú te quieras servir y repetirla las veces que tú quieras. La mexicana es una menestra que tiene chili, carne molida y frejol rojo. Tenemos la lojana, que es una menestra de arvejas con tocino. Realmente en lojas se la consume como una sopa. Nosotros lo adaptamos al plato guayaquileño. Tenemos la manaba, que es una menestra hecha en manaví, es menestra de verde. Nosotros la hacemos con chicharrón, en manaví se la hace con queso o con carne molida. Y la abuelita, que esa sí es clásica, guayaquileña de antaño, que es una menestra de garbanzo. Yo creo que hay 7 tipos de menestras. En Colombia solo se ven, sí se ven los mismos granos, pero los llamamos de diferente manera. O sea, no les decimos menestras. ¿Si no? Y fríjoles, o se utiliza mucho en la bandeja paisa, así. Pero no, nada que ver con menestras. Recién lo vine a conocer acá. ¿Qué tal la menestra? ¿Cuál es tu favorita? La favorita, la mexicana. Es deliciosa porque es picante, tiene un sabor muy especial. La menestra se convirtió en un plato emblemático de nuestra sierra y costa ecuatoriana a raíz de la llegada de los españoles. Es la primera cocina fusión, si podríamos decir, cuando nosotros estamos recibiendo estas leguminosas, de estos granos desde Europa, desde Medio Oriente, y nosotros los vamos cociendo y convirtiendo en una parte fundamental de nuestra alimentación. Primero procedemos a poner el aceite, luego ponemos la cebolla, tiene un poco de polvo de chile. Polvo de chile da sabor y color. Ponemos chorizo artesanal, lo que preparamos nosotros aquí. Y este lo dejamos cocinando en el refrito un lapso considerable, unos tres minutos aproximadamente. Y ahora le ponemos un vaso de cerveza. Aquí en esta mezcla vamos a tirar directamente el fresco al cocinado. Como ya está todo cocinado, solamente lo dejamos unos cinco minutos a fuego lento, revolviéndose para que se cojan y se acoplen todos los sabores, por así decirlo. Luego servimos con un arrocito bien caliente y queda espectacular con unas costillitas de cerdo. La mezcla básicamente es desde el término etimológico de menesteroso. Viene desde allá ya que se vuelve una cocción de despojo, por llamarlo así, de la comida española. Entonces nosotros le volvemos a eso de un despojo a ser algo esencial de nuestra historia culinaria de la nueva época. Las leguminosas son un grupo de alimentos vegetales que tienen hidratos de carbono, proteínas, un bajo contenido en grasa. Son muy ricas en vitamina B, fósforo y zinc. Una persona tiene que servirse a un plato y tener cuatro componentes. Un hidrato de carbono tiene que tener proteínas, tiene que tener vegetales y algo de grasa. Entonces la menestra que tiene, el hidrato de carbono, que va a ser el arroz y el grano, el fresco, la lenteja, cualquier menestra. Entonces tengo doble hidrato de carbono. Si yo le agrego una porción pequeña de carne o de pollo o de pescado, ya hago una combinación perfecta. ¿Qué me falta? Vegetales. La cubana lleva el fresco en negro, carne de cerdo ahumada y mechada, el clásico refrito cebolla, tomate, pimiento y un poco de verde también. Si nosotros vamos a la costa de un buen desayuno, te van a servir una menestra. Pero también en la noche, en la noche la menestra, el guayaquileño, el manavita, el esmeraldeño te comen. En la noche esa rica menestra con carne asada, con chuleta, con pescado frito. En nuestra sierra vamos a comer más bien al mediodía, un poco más efectos de calor. Aquí un poco más de frío nosotros vamos a necesitar porque también necesitamos un poco más de tiempo de ingesta. Pero una menestra en el buen sentido se puede comer a cualquier momento del día. Santiago, uno de los sabores que me hace recordar mi infancia es la menestra de zarandaja. Pero lo curioso es que muy pocas personas conocen sobre esta leguminosa, ¿no es cierto? No se conoce aquí en el país. Sí, así es realmente, solamente en el sur, en Loja. Zarandaja todos los días es igual que la cecina o el repe lojano, que son tan fabulosos, unas comidas tan energéticas y tan ricas. Esta es la parte de la vainita de la zarandaja, que es una enredadera que va creciendo alrededor del maíz. Por eso esas características de sabor, también un aroma, un aroma especial cuando ya le vamos cocinando. Y luego tenemos aquí dos presentaciones súper interesantes que la gente no conoce que son un verdadero tesoro. Esta, que es la chaucha japonesa, ¿no? Es la zarandaja, pero esto viene directamente del Japón. Miren esta forma, este color. Es algo increíble. A mí me encantaría que todos los ecuatorianos conozcamos, probemos y sobre todo lo defendamos como un verdadero patrimonio lojano, ¿no? Y luego tenemos aquí lo que normalmente se llama el frijol egipcio, ¿no? Que es la zarandaja ya seca. Vamos a hacer nuestra venestra de zarandaja. Voy a usar mapagüira, que en términos de castellano significa manteca sucia. Vamos a poner nuestra longaniza que se vaya sofriendo un poco. La cebolla colorada, el ajo, ¿no? La mapagüira y ahora le vamos a poner el orégano, le vamos a poner un poco de tomate, albahaca fresca le estamos poniendo en este momento, un poco de sal y le vamos a poner pimienta con un poco de agua. Y aquí es donde nosotros estamos consiguiendo realmente estos sabores, aromas tradicionales. Bueno, aquí tenemos ya la zarandaja que está ya preparada, está lista. Le hemos remojado 24 horas, que es lo importante. Bueno, todos estos granos secos en aproximadamente una hora de cocción continua se puede hacer. Lo que sí recomiendo es nunca cocinar en ollas de presión. La presión destruye la parte de fibra del producto. Entonces ya no se vuelve tan nutritivo y alimenticio como debería de ser. Nuestras comidas son básicamente ceremoniales, familiares, ¿no? Una fiesta de novios, esta menestra, como la estamos preparando, va a estar presente sobre todo en el campo, en el campo actual. Porque tal vez en la ciudad nos olvidamos un poquito de las tradiciones. Vamos a cocerle unos 5 o 10 minutitos más mientras asamos nuestra cecina. Y vamos a ubicar nuestra cecina. Bien, entonces, aquí estamos terminando el montaje de nuestro plato, nuestra menestra de zarandaja, nuestra cecina con su aguacate. Listos para disfrutar de una comida extremadamente nutritiva, sabrosa y mira qué aroma y qué sabores. Qué delicias, que se pudieran ustedes estar aquí para oler estos aromas. Es espectacular, todo se combina muy bien. Y no hace falta arroz, ¿no? No, no hace falta arroz, al contrario, es mejor comerlo así porque estamos con todos los ingredientes, organolépticamente hablando otra vez, que nos da un equilibrio biótico espectacular. Nuestro aguacate, nuestra legumbre, nuestros granos, todo listo y nuestra fibra. Estamos listos para disfrutar de loja con mucho cariño. No hay una restricción específica o haya personas que no los puedan consumir, excepto las personas que tengan alergia a un componente, sobre todo de las habas, por ejemplo, que en nuestro medio es bastante raro, no lo hemos visto. Entonces, yo diría que todo el mundo lo puede consumir, excepto las personas que tengan trastornos digestivos que no digieran bien la fibra, las personas con colon irritable, las personas que tienden a tener muchos gases o que tienen el trastorno intestinal lento. Bueno, ahora vamos a trabajar el garbanzo. Los árabes son los que trabajan mucho este producto. Lo trajeron los españoles de una conjunción, en un sincretismo de las cocinas, como se dan, y viene hacia el Ecuador. A veces lo hacemos para diferentes preparaciones, incluso sopas, por ejemplo, el caldo de patas de la costa se prepara con garbanzo. Pero nosotros vamos a hacer ahora una menestra. Igual que en anterior, vamos a poner nuestra mapagüira, le vamos a poner el ajo y le vamos a poner la cebolla. Le vamos a poner un extra de orégano. Le vamos a poner el chorizo. Ahora tengo una versión de chorizo ambateño, chorizo criollo. Vamos a ponerle este otro ingrediente, el tomate. Qué rico cómo empieza a sentirse el aroma de la albahaca. Está el agua de la cocción, la última agua de cocción del garbanzo, que les decía en donde va a estar concentrado todas esas vitaminas que tiene. Muy bien, ahora sí tenemos lista nuestra menestra de garbanzo, con este chorizo ambateño. Yo espero que disfruten y que el público y la gente vaya acostumbrándose a comer esto, que es tan rico, tan nutritivo, nuestra cocina ecuatoriana. ¡Gracias!